Telediario Radio, informa. El cártel de la familia michoacana no solo se lleva a personas para asesinarlas y desaparecerlas, o para pedir rescate por ellas. También las obliga a trabajar en el campo y las usa como ayudantes de sus sicarios, alimentándolas con solo una lata de atún en condiciones de esclavitud. Así lo narró a Milenio, un joven que logró huir del cautiverio. Las víctimas de desaparición piden regresar a casa a través de videos realizados con inteligencia artificial. Hace un mes comenzaron a circular una docena de piezas con estas características, pero actualmente son más de 80 fichas. En medio de la crisis ambiental que atraviesa Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente exhibió en la página de Internet del Sistema Nacional de Trámites el nivel de contaminación en cada empresa de la entidad. La información tiene datos hasta el 2022. Revela que Ternium, Pemex, Ciberdrola y Cemex son algunas de las industrias principales que más emisiones lanzan a la atmósfera y que utilizan químicos que afectan el agua y el suelo. Arrojan dióxido de carbono, cadmio, dióxido de nitrógeno, cromo, plomo y níquel. Un video difundido ayer revela que el asesino de Samantha Gómez esperó a la activista cerca del Reclusorio Sur para dispararle en nueve ocasiones en calles de la alcaldía Xochimilco. Samantha fue asesinada después de visitar el Reclusorio Sur. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochimil Galvez, retó nuevamente a la banderada de Morena, Claudia Sheinbaum, para acudir a más debates donde puedan contrastar sus ideas de cara a la sociedad. Dijo que los tres convocados por el INE son aburridos. Claudia, me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Jafush, que es cercano a ti, que piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que eso hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo. Mario Delgado, coordinador de precampaña de Claudia Sheinbaum, aseguró que la banderada presidencial de Morena, PT y Partido Verde Ecologista asistirá a todos los debates del INE. El PRD denunció ante el Instituto Nacional Electoral al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por el promocional político electoral en el que aparece entregando los tenis y playeras Fosfo al precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Donald Trump ganó las primarias republicanas en Iowa, según las proyecciones publicadas en la prensa estadounidense, que lo consolidan como el gran favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de noviembre. En Monterrey El frente frío que ingresó a Nuevo León provoca temperaturas por debajo de los cero grados en algunas regiones, sobre todo en las zonas altas. En la zona metropolitana se reportó llovizne y los termómetros marcaron entre uno y dos grados bajo cero. Esta madrugada se reportó la muerte de una persona en condición de calle. La que podría ser la primera víctima de frío fue localizada envuelta en Cobijas, acostada en la carpeta asfáltica en el cruce de la avenida Gonzalitos y Fleteros, en la colonia Mirador del Obispado, municipio de Monterrey. En algunas alcaldías, como Montemorelos, hubo caída de agua nieve. De acuerdo con las autoridades, 168 albergues fueron abiertos en la entidad para atender a personas vulnerables. Al bajar la temperatura a un solo dígito, Protección Civil retomó el operativo Carrusel y mantiene presencia en los hospitales 21 del IMSS, Universitario, Matario Infantil, así como en las carreteras Salaredo, Saltillo y La Nacional. Se reportaron temperaturas de cuatro grados bajo cero en Anáhuac, Lampasos, Sabinas Hidalgo, Bustamante y Agoleguas. De ello habló el director de la corporación, Eric Cavazos. El día de hoy prácticamente va a estar con temperaturas en algunos puntos de menos cero grados. Ya nos reportaban en el norte del estado temperaturas de menos tres, menos cuatro. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente. Mañana sigue amaneciendo frío. Estamos hablando con la sensación térmica de menos dos o menos tres. Por lo cual, recomendamos que tengamos mucho cuidado con nuestros bebés, niñas, niños, las personas de la tercera edad y recuerden también nuestras mascotas. Tras respaldar al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Eduardo Gaona, solicitó a los alcaldes del PRI y PAN reanudar las mesas de coordinación metropolitana sin que el gobernador Samuel García esté presente. César Garza, alcalde de Apodaca, dijo que asistirá y reiteró su crítica a la postura que ha mantenido el gobernador. El gobernador hace tiempo que lo perdimos, o quizá nunca lo tuvimos. Es todo menos jefe de estado. Él no es factor de unidad. Él convoca a la división y el conflicto. Por eso abandoné la esperanza de que pudiéramos avanzar en acuerdos con él. Pero bueno, pues la esperanza es la última que muere y ahí estaremos con gusto a ver qué ocurre. A cinco meses de la elección considerada más grande de la historia moderna, por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana avaló el financiamiento público a partidos políticos para actividades ordinarias, permanentes y gastos de campaña del 2024. Isaías Osvaldo Ramos Rojas, elemento de protección civil, falleció al ser atropellado mientras abanderaba un accidente. Luis Donaldo puso la mesa y la esperanza es que haya diálogo, señala Víctor Martínez en su columna El Pulso. Leala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio, en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con dos grados bajo cero, con llovizna ligera. Para esta tarde se prevén cuatro grados como máxima y para la noche tendremos cero grados. La gala de los premios de VES 2024 se llevaron a cabo en Londres, Inglaterra y fueron reveladas las mejores figuras en el mundo del fútbol según los criterios de la FIFA. Lionel Messi sorprendió y ganó su tercer premio de VES, que lo acredita como el mejor jugador del mundo. Josh Allen lanzó tres pases de anotación y los Buffalo Bills vencieron 31-17 a los Steelers. Ahora los Bills enfrentarán a los Chiefs en la ronda divisional de la conferencia americana. En la conferencia nacional, los Tampa Bay Buccaneers dieron la sorpresa y vencieron 32-9 a los Eagles de Filadelfia. Con esta victoria, Tampa ha ganado por sexta vez en siete juegos para avanzar a un duelo de ronda divisional. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Que tenga un excelente martes. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.